Carlos Zambrano dice ser hincha de Alianza Lima pero es momento que lo demuestre tanto dentro como fuera de las canchas. Amigos del Futbolero Perú, yo soy Alianzista y si Carlos Zambrano en este 2024 no demuestra estar a la altura, también debe dar un paso al costado y retirarse. Y es que parece ser que el defensa central de la selección peruana continuará un año más en la contienda blanca y azul. Y esto más por un tema contractual. Y es que le queda todo el 2024 de contrato y parece ser que a la institución no le es tan fácil desligarse de un contrato tan fuerte como el de Carlos Zambrano. Así que tiene todo este 2024 para demostrar que es ser un hincha. Porque no basta con que el hombre salga a pregonar en redes sociales y decir yo soy hincha de Alianza Lima yo quiero retirarme en Alianza Lima porque es fácil para decir un jugador que tuvo la trayectoria de Carlos Zambrano decir soy hincha de tal equipo y este equipo le haga una propuesta formal y por dinero se venga a jugar. No, no solamente basta con decirlo señores, hay que demostrarlo hay que demostrar qué es ser un buen hincha y qué puede ser ser un buen hincha para Carlos Zambrano tanto dentro como fuera del campo como futbolista. En primer lugar, demostrar los colores, demostrar por qué está jugando para el equipo más grande de este país. Evitando faltas innecesarias, hacerte expulsar, jugar todos los partidos, jugar con jerarquía, jugar con corazón, jugar con las ganas de defender estos colores. Saber qué es lo que pesa. Demostrar todo y dejar todo en el campo. Eso es ser un hincha como futbolista dentro del campo. Pero fuera del campo, ¿qué vamos a esperar de Carlos Zambrano? Como mínimo hincha debe cumplir. Es simplemente disciplina. Disciplina y nada más que disciplina. Desayunar y almorzar y cenar disciplina. Si es que no demuestra la disciplina suficiente en el 2024. Bueno, pues papito, pasó tu oportunidad, te la dimos, no demostraste y es momento de que des un paso al costado y quizá en algún equipo de provincia te pueda ir bien. Pero en Alianza Lima no debería ir más. Y sí, hablo por el tema de la juerga. Esta juerga famosa que tuvieron los futbolistas después de haber perdido el torneo clausura en el partido contra Tarma. En donde se le vio involucrados jugadores como Pablo Zabas, Henry Flandrade, Chávez, Cueva. Todos aquellos futbolistas al cual el señor Carlos Zambrano, diciendo ser hincha de Alianza Lima, los arrastró a la juerga por ser cumpleaños. Disque es su esposa. ¿Y dónde se le vio las patéticas imágenes de Pablo Zabas tirando el dinero de todos los hinchas al suelo? Pero, Dios mío, qué pésimas imágenes. Eso no es ser un buen hincha. Y ya lo debe tener en claro el señor Carlos Zambrano para demostrar todo lo que tenga en el año 2024. Que sí, que es un buen defensa y que si él quisiera en el mejor de los niveles y con toda la disciplina que él podría tener, lo podría convertir en el mejor defensa central de este campeonato. Por encima incluso del central que tiene Sporting Cristal. Pero hoy por hoy no quiere. No lo quiere hacer y no lo quiere demostrar. Más pasa por un tema de él, de constancia, de que puede demostrar todo lo que quiere ser. Pero mientras tanto, mientras él no lo quiera, va a pasar a ser un futbolista más. Un futbolista más de los muchos que pueden pasar por Alianza Lima, pero pocos son los que demuestran. Así que Carlos Zambrano tiene una gran oportunidad en este 2024 porque parece ser que tiene la confianza del profe Restrepo, porque tiene también la confianza por parte de la selección porque lo siguen llamando a jugar. Y entonces lo único que a él le queda es demostrar, demostrar ese hinchaje que él tanto pregona, tanto dentro como fuera de las tanchas. Así que nada, sin nada más que decir gente, yo soy Alianz Ixta y esto es El Futbolero Perú, el sitio oficial del hincha. No miremos o tengamos al menos en consideración el mercado de fútbol boliviano. Ya nos pasó una vez eligiendo a Riquelme y ya sabemos cómo terminó. Así que por favor, dejen de mencionar a Triberio como una gran opción para ser el nuevo 9 de Sporting Cristal. ¿Cómo están gente de Fogero? Soy John Tuzel, este favorito, otra vez por aquí, en el sitio oficial de todos los hinchas. Tu canal favorito, el canal que te habla sin medias tintas. Esta vez para seguir hablando del mejor equipo del Perú. Y acá, la gran casuística. Un factor importante en contrataciones. Si capaz en defensa, en medio campo, extremos, la hemos ligado en los últimos años en una contratación. De 9 nos está yendo muy mal. No encontramos a un 9 como aquel momento de Herrera 2018 o el Herrera 2020. No la encontramos. No encontramos a un Sergio Leal. No encontramos a un Bonet. Y en este caso comenzó a sonar el nombre de Triberio. Un defensa de un grande de Bolivia. Pero seamos honestos. Ya nos pasó con Riquelme. Que llegó siendo el goleador de la Liga Boliviana. El goleador de su equipo. ¿Cómo terminó Riquelme? ¿Qué tanta alegría nos dio? ¿Te convenció Riquelme? Que yo recuerde, Percy Liza. Le terminó ganando el puesto. De lejos. Le terminó ganando. Para mí, personalmente, con todo respeto, la Liga Boliviana no es un mercado tan rico. Y en este caso, tan favorable para elegir un 9. Ahora, capaz dirás, no, pero si la Liga Peruana es la peor de Sudamérica. A ver. Amigo boliviano, por si estás viendo esto. Sé consciente. Sé honesto. Si los equipos de Bolivia, en este caso Bolívar, clasifican a menos uno, constantemente, a octavos de final de la Libertadores. O a la siguiente fase de Sudamericana. 95% es gracias a la altura. Por favor, acéptalo. Es gracias a la altura. No veas con que no. Siempre la excusa es la altura. No veas con que no. Pero si otros equipos nos pueden ganar. Es la verdad. Es la cruda realidad. Sino porque en muchos casos, golean en Bolivia. Y después lo golean afuera. En todo caso, cuando un equipo boliviano, en una fase de eliminar tú a tú, gana por al menos 2 a 0. El otro equipo ya no sabe que dos goles les puede hacer tranquilamente. Es la cruda realidad. Así que el mercado boliviano no me lo vengan a poner como prioridad. Para jalar a un jugador para Sporting Cristal. Y te hago una pregunta a ti, cervecero. ¿Qué jugador o qué delantero de 9 te gustaría ver en Sporting Cristal? Soy yo, Celeste. Este es el futbolero. Y te leo los comentarios. La Sunat te salvó de la quiebra. Y solamente con Ayudín puede sobrevivir. Amigos del Futbolero Perú, el sitio oficial del hincha. Yo soy aliancista y universitario. Debió haberse ido liquidado hace buen tiempo. Ese club ya debió haber rematado todas sus pertenencias para pagar la tremenda deuda que tienen con la Sunat. Que sin embargo, poco o nada les importa. Se lo pasan por ahí abajo. Mientras que otros equipos están pagando sus deudas mes a mes. A Universitario Deportes no le importa nada. Y es que sí, que Universitario Deportes no le pague la deuda a la Sunat genera una competencia desleal. Porque a ellos sí les permite fichar y fichar y fichar como locos. Mientras que otros equipos no pueden terminar de armar su plantilla por pagar las deudas que van teniendo con la Sunat. Y es que está bien, está bien que los socios de Alianza Lima hayan hecho su reclamo, su queja formal y su petición de la deuda exacta de cuánto debe Universitario Deportes. Y es que parece ser que esa deuda asciende los 400 millones de soles. Y hasta el día de hoy nadie es capaz de acercarse y dar un sol. No dan nada por este equipo. Y sí, yo lo dije hace tiempo. Universitario debió haberse dado por liquidado. Debe haberse liquidado y buscarse otro estadio. O quizás reconstruir a Lolo Fernández de una manera que le permita ir a los hinchas y disfrutar Universitario Deportes. Porque era lo más lógico para hacerse. Pero no, pero ellos prefieren que su deuda crezca y crezca cada año. Porque al final, mientras el señor Ian Ferrari tenga sus amiguitos y haga sus favorcitos por ahí en el Congreso. Los van a seguir esperando a todos. Y es que es bien raro. Es bien raro que un sitio, un ente nacional como la SUNAT haya felicitado a Universitario vía su cuenta X por la obtención del título número 27 en las redes sociales. Y está bien. Está bien que todos los socios de Alianza Lima se pongan pilas y generen un reclamo formal. Esa deuda de 400 millones de soles no se va a pagar solo. No se va a pagar con el pago de las entradas que valen 2 por 5 soles ahí en el Monumental. Cobrando 2 por 5 soles, ¿cómo? Está bien. Se llena un estadio completo, pero no vas a generar la taquilla suficiente como para que pagues tus deudas. Y mientras eso pasa, mientras tú tienes una deuda ahí pendiente y que otros clubes están pagando. Tú lo que estás haciendo es seguir armándote, armándote, seguir endeudándote, sacando más préstamos y haciendo que esta deuda crezca. Total, a las finales es el único club verano el cual no paga. Pero como en la federación tienen nombre, apellido e hinchaje, no pasa nada. A ellos se les pasa por agua tibia un montón de cosas que a otros equipos de provincia se les sanciona. Y realmente es una pena porque todo esto genera una competencia desleal, tanto para Universitario de Deportes como para bastantes equipos de provincia. Porque este año hay bastantes equipos de provincia que están tratando de armar un platel competitivo y tratar de hacer crecer el fútbol verano. Pero bueno, pues sabemos que el señor Jan Ferrari mueve por ahí sus fichas, mueve por ahí unas cuantas amistades y termina solucionando este tema sobre la mesa y también quizá por ahí debajo. Porque a mí no me parece muy extraño que hasta el día de hoy conteniendo tanta deuda a Universitario de Deportes se le permita jugar no solamente en el torneo local, sino también allá por allá en Comebol. Bueno, la Comebol Libertadores la van a jugar recién este año, después de 5 o 6 años a mí, parece ser. Pero bueno, sin nada más que decir gente, yo la dejo ahí rebotando. Ya debieron haberse dado por liqueados hace años, pero como la Sunat tiene por ahí sus preferencias, parece ser que pasan por agua tibia de este tipo de deudas. Y sin nada más que decir gente, yo soy Alian Sixta y esto fue El Futbolero Perú, el sitio oficial del hincha. ¡Gracias!